Los hombres que día tras día se dedican a trabajar la tierra indicaron que han sido olvidados por el gobierno de Luis Abinader. Según los agricultores esperaban ser respaldados y que el trabajo del campo sería valorado por la gestión del cambio. Nosotros somos productores tanto de café y de toda esa habichuela y todo eso. Entonces queremos tener una comunidad de una cooperativa para saber a quién representamos para negociar estos productos. Mientras que el subdirector de Inéspre Bendigno Encarnación se comprometió con los agricultores brindar asesoría técnica para mejorar la producción en la zona. El Inéspre junto con el sector agropecuario podemos planificar una agricultura de tal manera que no llegue ese cuello de botella, que tengamos cebolla sin ningún tipo de alternativa, sino que podamos tenerle un mercado garantizado a la cebolla como tal. Pero eso es teniendo, haciendo una agricultura planificada. Desde San Juan, República Dominicana. Para Telenoticias, Ángel del Carmen.